Recuerde, SENS Grupo EPM no opera el alumbrado público en los municipios de Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Pamplona, Tibú, Ocaña, Ábrego, Convención, Toledo, Aguachica y Gamarra. Los responsables de este servicio son las alcaldías municipales y las concesionarias que ellas designen. Para peticiones, quejas y reclamos, diríjase a la concesión o a la administración municipal. SENS Grupo EPM, Vigilada Superservicios.